Como ya hemos platicado en otros videos anteriormente aquí en el canal, la alimentación es básica para un buen desempeño para el corredor, ya sea durante entrenamiento o para una competencia. Así que quiero platicarte en este video de 10 super alimentos para las y los corredores. Bienvenido a otro video colega. El primer alimento del que hablaremos es la avena, con su abundante fuente de carbohidratos, de carbohidratos complejos, además de ser una fibra soluble, tiene muy buen aporte energético para los corredores. Además de un índice glucémico super bajo, así que está muy bien recomendado para por ejemplo un previo a un entrenamiento de distancia o un entrenamiento intenso. Las cerezas son también un excelente alimento para las y los corredores, ya que están repletas de antioxidantes. Tómalo en cuenta. La col rizada es una excelente opción para los que practicamos el deporte del running, porque tiene mucha vitamina A, vitamina B, vitamina K, hierro y calcio. Así que también entra en este top 10. En cuarto lugar la leche, que aunque hay varios que no les gusta consumirla, sigue siendo una muy buena opción de aporte de carbohidratos y proteínas. Por lo tanto es una excelente, excelente opción para post entrenamiento. El siguiente alimento es el plátano o banana, como lo conozcas en el país en el que me estés viendo. Por su gran aporte de potasio y vitamina B6 es esencial que lo consumas si te gusta practicar este deporte. Siguiente alimento, las semillas de chía. Tienen alto contenido en fibra, antioxidantes, calcio, hierro y proteínas. Solo siempre ten mucha precaución y lava muy bien las semillas para evitar problemas gastrointestinales después. En séptimo lugar las nueces. Un alimento que está lleno de fibra, de antioxidantes, de vitamina B y bueno muchos otros nutrientes. Te va a servir muchísimo, además son súper ricas. Las papas o patatas, como las conozcas donde me estés viendo, son una excelente opción para los corredores. Tienen vitamina A y C, además de abundantes minerales como el hierro, el cobre, el manganeso. Entonces tienen una función vital en la contracción muscular. En noveno lugar está el salmón, una excelente fuente de proteína, además de omega 3 y vitaminas B6 y B12. Así que tenlo en cuenta en tu dieta diaria como corredor. Y en décimo lugar algo que pues propiamente no es un alimento, es más bien un líquido. Y es un líquido vital para cualquier ser humano, pero para las y los corredores también. El agua. Hay que mantenernos hidratados durante todo nuestro día. A pesar de que somos corredores o que nos gusta hacer deporte, tenemos muchas otras actividades durante el día y tenemos que mantenernos muy muy bien hidratados. Así que consume de 2 litros a 2.5 litros al día. Eso te va a ayudar muchísimo a mejorar y regular tu metabolismo. Y te sugiero que si tú buscas asesoría nutrimental como corredor, busques a un especialista, a una nutrióloga, a un nutriólogo que te pueda dar seguimiento y que te ayude a conseguir los objetivos que tienes tanto en cuanto a tu aspecto físico y a tener el rendimiento adecuado como corredor. No importa que seas un corredor recreativo. Colegas, espero les haya gustado este video. Estamos en contacto. Y como siempre, regálame un pulgar arriba si te gustó el contenido. Suscríbete al canal. Ya sabes que hay videos cada semana. Te agradezco que estés aquí. Puedes picarle a los enlaces que están de estos lados para suscribirte o para ver algún otro video que te pueda interesar aquí en el canal. Disfruta el día, cada hora y cada kilómetro que puedas correr. Nos vemos muy muy pronto. Hasta luego.